Arriba, 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 Arriba ¡Vamos! 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 Estrella del universo Estrella del universo Estrella del universo A ver las llantas divinas no Ahí, en el canto del momento En el canto del momento Cuando se encuentra en Bolivia No pensarlo en vivir y pensarla Yo la vi, me he denunciado en ella Yo no sé por qué hagan Y quiero asegurar un todo No somos los galleros En Colombia y fuera de ella Y de aquí yo se lo que se esconde Y de aquí yo se lo que se esconde Y de aquí yo se esconde Hayyyyyyyyyy Bakti, 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 bakti En el canto del mundo Y de aquí yo se esconde Y de aquí yo se esconde Y de aquí yo se esconde ¡Bakti, bakti, bakti! Y de aquí that's it! ¡Baktiaidents! Ordoz! ¡Payy! ¡Viva! 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 ¡Vamos, LACIÓN! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Estoy seguro! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Y será la gente! ¡Esa es la realidad! ¡Estoy seguro! ¡Que el mundo se va a acabar! ¡Y será la gente! ¡Esa es la realidad! ¡El mundo se acaba rota! ¡El mundo se acaba rota! ¡El hambre nos va a matar! ¡Cóntame eso lo que él dirá! ¡Cóntame eso lo que él dirá! ¡Cóntame eso lo que él dirá! ¡Cóntame eso! ¡Ey! ¡Cómelo! ¡Eso es el que tiene! ¡El hambre! ¡Mártelo! ¡Cómelo! ¡El hambre! ¡Bueno! ¡Aquí no está bien! ¡Aquí no está bien! ¡El cebolla es el rojito! ¡Eso pone al hombre peligroso! ¡Y se pongo los desayuditos! ¡Un paro cañero, compadre! ¡Yo lo pecho! ¡Allí en el baño yo lo pecho así! ¡Cada vez que vengo aquí compro tres bolsas! ¡Bul! ¡Con café con café de leche! ¡Capé con leche! ¡Calientito ahí! ¡Ahí se está! ¡Con su casa! ¡Los! ¡La madera! ¡Los! ¡Cacé por gloria! ¡Vogamos acá! ¡Los! 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 ¡La madera! ¡La madera! ¡Una! 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 el mundo se dice eso, estoy seguro que el mundo se va a acabar, dice la gente que no es realidad, el mundo se acaba copa, el mundo se acaba, el mundo se acaba copa, pero que no va a matar, ay Martín, ay Martín, esta vida se ha tardado, y la otra talla para que no se consigue. Hay muchas formas de conseguirla, por ejemplo yo, tú y yo, vosotros, todos, trabajamos, pero hay una forma de conseguir plantas que no gustan, cuando la robas, cuando la robas, cuando la robas, cuando la robas, cuando la robas. Vamos, José Léter, otra lotería para, otra lotería para, hay que trabajar, y el jefe cuarenta es una vainita también. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.